Saludos a todos mis amigos, bienvenidos nuevamente a este canal y en el vídeo del día de hoy señores Uber se va de Colombia, así tal cual como se los estoy diciendo y realmente parece una situación muy preocupante porque es abrir la caja de Pandora para que a nuevas tecnologías que hay actualmente en el país o a las compañías con nuevas propuestas que podrían llegar al país es dificultarles el ingreso, es ponerles problema y es cerrarles las puertas a estas tecnologías por los intereses de grandes conglomerados que se están conduciendo los hilos del país al final del día señores siempre terminan perjudicados los ciudadanos comunes y corrientes y en este caso a decidir cómo desean movilizarse en una ciudad amigos antes entonces de leerles la notificación que me llegó al correo de la compañía Uber recuerden cliquen en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en Facebook, Twitter, Whatsapp en donde sea para que más personas entiendan cuáles son los intereses que manejan ciertos conglomerados y en este caso del sistema de transporte aquí en las ciudades de Colombia mis amigos como siempre les he dicho anteriormente nosotros los ciudadanos de a pie no podemos creer ni confiar ciegamente en megacorporaciones megagencias, empresas, políticos porque no conocemos los secretos que hay trasfondo las verdaderas intenciones y nosotros con la poca información que podemos tener y que podemos ir contrastando a través de las acciones de estas entidades que les he mencionado podemos sacar nuestras propias conclusiones y créanme que en Colombia el gremio de los taxistas es un gremio señores que deja bastante que desear vamos entonces a entrar con ese artículo y quiero decir lo siguiente aquí en la ciudad de Medellín hay buenos taxistas hay gente que verdaderamente se compromete con prestar un muy buen servicio no tanto en otras ciudades del país y aún así aquí mismo dentro de la ciudad de Medellín se encuentra uno a Tarbanes tal cual les estoy diciendo yo varias veces he estado a punto de verme involucrado en un accidente de tránsito por culpa de la irresponsabilidad de ciertos conductores y ahora que digan el gobierno nacional que las personas no tienen la libertad para escoger qué medio de transporte desean usar señores es como siempre quitarle libertades a las personas de decidir qué hacer amigos la notificación que me ha llegado es la siguiente y dice así adiós ojalá sea un hasta pronto a partir del 31 de enero en cumplimiento con la reciente decisión adoptada por la superintendencia de industria y comercio la aplicación de Uber dejará de funcionar en Colombia consideramos esta decisión arbitraria por eso hemos utilizado todos los recursos legales y lo seguiremos haciendo para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y las oportunidades de 88 mil socios conductores de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias creemos que el gobierno nacional puede tomar acciones urgentes y necesarias para permitirle a Uber y al resto de plataformas continuar aportándole al país mientras el congreso de la república tramita una ley adecuada y moderna para este tipo de servicios hace seis años tuvimos los primeros fuimos los primeros en ofrecerle a Colombia una alternativa de movilidad innovadora y confiable hoy Colombia es también el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología señores como dije anteriormente a mí me parece muy delicada esta decisión porque ¿qué seguirá después? no vamos entonces a evitar que personas utilicen aplicaciones para streaming de video como Netflix Amazon Hulu porque tienen que proteger los derechos de las mega compañías del servicio de cable esa es una probabilidad que se puede presentar el servicio de mensajería y entregas por ejemplo de comidas rápidas que también está siendo en este momento perseguido en el país están quitando el derecho a trabajar ya que no hay tantas oportunidades en las empresas aquí en Colombia como decía aquí Uber 88 mil socios conducen aquí en Colombia les van a cerrar las puertas así como así por toda la cara y la realidad es que aquí en Colombia tener oportunidades de empleo son muy mínimas muy mínimas vamos por partes yo he sido usuario de este sistema un par de ocasiones y he de reconocer que prestan un muy buen servicio muy confiables muy seguros uno va como decimos aquí en Colombia a la fija de qué es lo que le van a cobrar a uno y por dónde se van a ir los conductores lo he dicho anteriormente aquí en Medellín afortunadamente hay muy buenos taxistas pero no falta el bruto el atarvan que coge esos vehículos como el fondo que les estoy poniendo y en más de una ocasión he visto mi salud en peligro por culpa de la irresponsabilidad de ciertas personas porque solamente van por el dinero a mí me parece muy triste muy triste que dentro de los taxistas los conductores de estos vehículos se hayan dejado lavar la cabeza por estas megos mega emporios porque señores hay que reconocer y hay que aceptar una realidad el gremio de los taxistas todas estas ¿cómo se dice? estas empresas que controlan los taxis se mueve mucho dinero muchísimo muchísimo dinero un permiso para tener un taxi solamente el permiso cuesta entre 15 y 20 mil dólares aquí en Colombia sin contar el valor del vehículo por cada uno de los automóviles que se utilizan para hacer o para prestar el servicio de taxi el permiso cuesta entre 15 y 20 mil dólares eso es un montón de dinero señores ustedes creen que los dueños de esas empresas de taxis iban a dejar perder el negocio así como así tan fácilmente entonces han empezado a presionar para que este y otros sistemas como que funcionan como Uber desaparezcan del país para ellos quedarse con la tajada obviamente el gobierno también tiene intereses en que el sistema de taxis quede funcionando tal como está y que acapare la mayor parte del mercado la mayor torta o sea que tengan una mayor presencia a eso quiero referirme porque ellos también reciben de los impuestos un montón de dinero ahora bien los taxistas se han dejado llenar la cabeza y los pusieron en pie de lucha a defender las organizaciones de taxis sin ver un poco más allá el dinero que les está costando a ellos como personas como simples conductores sostener un taxi precisamente por eso es que en muchas ciudades aquí en Colombia es bastante riesgoso adquirir un servicio de estos porque tienen que apresurarse a dejar a la persona que tomó el servicio para intentar nuevamente enlazar y buscar otra persona y así sucesivamente señores por eso es que el servicio de Uber funcionó aquí en Colombia porque eran carros particulares por lo general la gran el gran porcentaje conducidos por el mismo dueño del vehículo y por consiguiente yo como dueño de mi vehículo no voy a ponerme a hacer locuras en la carretera aquí en la carretera para que mi vehículo se destruya o sufra un accidente y me cueste un montón de plata repararlo ahora viene la cuestión de seguridad para los usuarios saber qué conductor conduce bien su vehículo y es responsable y que a través de la experiencia de otras personas se pueden subir con confianza a ese vehículo y saber que van a llegar bien y que no van a exceder tampoco su derecho su autoridad sobre el vehículo y van a cobrar la tarifa que les indicó la plataforma que costaba es muy diferente a uno tomar un taxi en la calle o incluso llamar el servicio porque muchas veces y en muchas partes del país alteran los taxímetros el cobro lo alteran se van por otras rutas para hacer que la carrera como le decimos aquí en Colombia la carrera de taxi o sea el recorrido en las calles sea más largo y eso señores a muchos usuarios nos ha pasado incluso a mí me ha pasado aquí en la ciudad de Medellín que como les he dicho anteriormente afortunadamente hay un montón de taxistas que hacen bien su trabajo y velan por tener un muy buen servicio pero de eso no se puede decir en otras ciudades aquí en Colombia otro punto que yo no entiendo porque entonces los taxistas se han dejado lavar la cabeza de sus a las empresas a las que están afiliados sabiendo que podrían haber apoyado este sistema de transporte y con seguridad les iba a ir muy bien tienen todo su dinero de lo que hacen en el día tanquean su vehículo lo mantienen organizado les hubiese ido muchísimo mejor pero se dejaron lavar la cabeza porque como aquí en este pueblo nos han enseñado que todas las personas tenemos que depender del estado y de las empresas para lo de las prestaciones de los servicios porque aquí la gente no es capaz de pagarse su propia salud de sacar su propia pensión sino que se la tiene que subsidiar también una empresa de sacar su dinero para vacaciones en fin porque todo eso son pagos que se le hacen las empresas a los trabajadores y entonces por eso aquí emprender se ve muy reducido aquí en Colombia porque la gente está acostumbrada a que la mayor carga de esas prestaciones sociales las tiene que sostener las empresas a las que están afiliados o a las que están trabajando y es por eso señores que como dije anteriormente empresas como de comidas rápidas como rapi y todos los servicios les están persiguiendo y les están presionando de que como no le pagan la seguridad social a los jóvenes que están o a las personas que están trabajando con ellos entonces es una ilegalidad y es precisamente eso lo que quieren hacer que las personas dependan de esas empresas un independiente tiene que costearse el 100% de sus prestaciones sacar para sus vacaciones si quiere tener vacaciones sabe que va a tener un periodo en donde no va a tener ingresos esa es la diferencia señores entre los emprendedores y los que quieren seguir dependiendo de las empresas y estas plataformas tecnológicas abren la posibilidad a que las personas puedan mejorar su situación económica pero vemos que grandes conglomerados con muchos intereses por ejemplo en este caso el gremio de los taxistas han lavado incluso la cabeza de sus propios afiliados para que les defiendan a la hora de luchar en contra de Uber y las otras plataformas y es por eso que quienes son los culpables de los delitos que cometen estos taxistas son las mismas personas porque aquí en Colombia señores si hay un grupo de taxistas que detectan a alguien que está prestando el servicio de Uber los agreden física y verbalmente les dañan sus vehículos agreden a los conductores de Uber señores eso es una mafia así de sencillo mientras que los gremios de taxistas los dueños de estos de estas empresas de taxi se lavan las manos y dicen eso no es con nosotros son ellos los que están interactuando y son unos esbirros así de claro estas personas que a través de la violencia quieren quitarle la opción de trabajo a otra persona señores que más seguirá adelante entonces van a evitar entonces que se use el whatsapp aquí en Colombia porque le está quitando tajada comercial a las empresas prestadoras de servicio de telefonía celular como claro como tigo como no sé como tv va a hacer eso lo siguiente van a evitar que plataformas de stream de videos como netflix hulu amazon entre otras no entren al país para defender a quienes dan el servicio de cable físico a través de la línea de los hogares o las empresas de la cartelera de televisión van a evitar eso van a evitar que funcionen plataformas como youtube como twitch como no sé you now porque están robando la audiencia a los canales privados y públicos aquí en colombia eso es lo que va a seguir señores y personas mortales que somos todos comunes y corrientes nos están quitando la libertad de escoger cómo movernos en las ciudades nos están obligando a utilizar solamente lo que el estado quiere los sistemas transportes de transporte masivo o los sistemas de taxi y autobuses porque ni siquiera el servicio particular ya funciona aquí por los grandes costos y la gran persecución que tienen y que ya he tratado aquí y les invito a que vean aquí por aquí voy a un enlace sobre una lista de reproducción de colombia realismo mágico donde no buscan soluciones de fondo para los problemas sino que intentan lavarse las manos y hacerse de la vista gorda y eso señores es lo que no va a dejar dejar y no va a permitir que este país tan sufrido el corazón de jesús salga adelante señores ahí está esa reflexión a mí me parece que es abrir la oportunidad de que otras plataformas se vean en problemas aquí en colombia precisamente para defender un conglomerado de grandes intereses y que al final de cuentas quienes son los que van a terminar perjudicados los ciudadanos comunes y corrientes mis amigos para no hacer más largo este vídeo que ya van casi 17 minutos quiero leer en la caja de comentarios qué opinan acerca de esta noticia eran usuarios de uber ustedes defenderían a uber o su derecho de escoger cómo quieren moverse aquí en las ciudades quiero leerles en la caja de comentarios y recuerden compartir si no se han suscrito suscríbanse eso no cuesta absolutamente nada y muchas gracias por dejar sus comentarios les estaré leyendo no siendo más me despido hasta pronto todo Gracias por ver el video.